Familia de Cundavá se llena, nos encontramos con Roderick Arias, que es el campo corto de los Yankees. El mejor prospecto en esta posición, háblame, cuando recibiste este reconocimiento, la responsabilidad que tienes ahora en adelante para buscar ese sueño en Grandes Ligas. No, muy bien, verdad, creo que me sentí muy bien en el juego, una oportunidad que me dio fue muy buena. Me siento muy bien el día de hoy, creo que no, no, no quise, o sea, no busqué lo que quería, pero se intentó y hicimos un buen trabajo. Roderick, cuando firmaste con los Yankees en Nueva York, ¿qué ha cambiado hasta este año que ya tuviste la oportunidad de tener incluso un juego de sprint training? Bueno, yo creo que más la experiencia, en verdad, tuvo mucha experiencia el año pasado, en verdad, lo que estabas recolectando, cómo era esto, todo lo otro, muy diferente, el sistema y todo eso. Oye, Roderick, tuviste la oportunidad de jugar ya con el equipo, Aaron Boone, le gustó lo que vio de ti. Y háblanos un poco de tus cualidades defensivas, vimos que tienes una forma elegante de fieldear. ¿A quién lo has aprendido? ¿Quién ha sido tu mentor en este proceso de campo? Bueno, en verdad, creo que yo eso es natural, en verdad, lo natural es tener que trabajar cada día con consistencia. Y creo que, en verdad, mi ídolo que es José Reyes, en verdad, me gusta su club, todo eso, en verdad, lo admiro mucho. Y, no, normal es seguir trabajando y que sigan siendo con la misma expectativa que yo, me ven como peloteo y sí, normal. ¿Algún jugador que admirabas de los Yankees en Nueva York cuando eras más joven? Y digo, yo sé que tienes una edad corta, pero a alguien que crecías admirando. No, claro, a José Rodríguez, una máxima, a José Rodríguez. Me gustó mucho, en verdad, su forma de ser, cómo él compartía con los jugadores y todo eso. En verdad, me gustó mucho su destacado, cómo se destacaba eso, cómo se destacaba en el juego y todo eso. Y qué casualidad que tienes el número 13, precisamente, ¿no? ¿Te sentís una emoción? Yo me la vivo en la película. Bueno, háblame un poquito, cómo es el hecho de tener a muchos dominicanos, cómo te ayudan. ¿Quién es un jugador, posiblemente, que te has acercado y le has pedido un consejo y que lo tienes muy en mente? No, en verdad, es muy bueno, ¿verdad? Compartir con mis compatriotas y todo eso, al lado de ellos. Uno puede aprender de uno, aprender del otro y todo eso. Yo creo que es muy bueno. Y normal, yo comparto algunas veces con la granja, la lana, con los piches y todo eso. Y ellos me dicen cómo me fue en este turno, todo eso. Cómo me ha ido en el terreno y todo eso. Y ellos me aconsejan y todo eso. Rodríguez, por último, ¿tu familia? ¿Qué te dice de esta oportunidad de que vas ascendiendo cada vez en tu trayectoria? ¿Quién es el que está más contento de todos? No, mi papá, mi familia, mi mamá, mi hermano que están allá apoyándome y todo eso. Me la agradezco mucho y todo eso. En verdad, se trabajó mucho para estar aquí y nada, seguir trabajando. Por último, quiero que le dejes un mensaje a todos los niños que quisieran tener esa oportunidad de firmar con los equipos de Nueva York o con algún equipo de grandes ligas. ¿Cuál sería ese consejo y un mensaje para ellos? No, que nunca se rindan, sigan trabajando, que Dios nunca se quede con el seguro de nadie. Para adelante, que su sueño lo va a lograr con enfoque, dedicación y empeño. Eso va a seguir para adelante, con Dios. Gracias. Gracias.